Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en tu olor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes que sea tarde y sin quererme partan dos Y antes de que salga el sol, que onda el acelerador Que vaya sin frenos y pierda el control Nada más seremos dos, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días de amor Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino Y me perdí, mi mirada cambió Cuando en tus ojos vi Papá ya todos los culos que ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma es la que yo conecto Tranquila no tiene que ser perfecto, no Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Con mucho sentido Estilo Chihuahua Yo le amo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada El sol supuesta, el sol supuesta Y antes de que salga el sol Que hunda el acelerador Que vaya sin frenos y pierda el control Nada más seremos dos Tú y yo acariciándonos En medio del tiempo y sin decir adiós Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer Y solo mírame con esos ojitos lindos Que con eso yo estoy bien, hoy he vuelto a nacer ¡Y solo mírame con esos ojitos lindos, 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 lind Gracias por ver el video